¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a su canal, yo soy Geo Rojas, por si no me conocían y el día de hoy estamos grabando desde Madison, Wisconsin. El video de hoy se trata de algunos tips para la competencia en distancia o para que tu perro llegue un poquito más lejos. Así que, ¿quieren ver el video? ¡Vamos! ¡Intro! Bien, lo primero que hay que elegir es el disco y es importante que elijamos un disco adecuado según las condiciones climáticas. Por ejemplo, aquí nos ha presentado con un poquito de aire, por lo cual estoy eligiendo un disco un poquito más pesado para que no lo mueva tanto el aire, pero tengo que lanzarlo con un poquito de spin para que también se mantenga. La forma de saber hacia dónde va el aire, en este caso, cortas un poquito de césped o grama y lo tiras. Por ejemplo, ahí viene hacia acá, entonces ahorita sí podemos tirar en línea recta. Normalmente un campo va a tener dos caras, una de este lado derecho y del otro del lado izquierdo. Entonces tú te vas a tener que ubicar del lado que más te convenga según el viento. Si tienes un perro rápido, tira a favor del viento, pero si tienes un perro un poquito lento, tira en contra, porque el disco va a llegar más lejos si tiras a favor y eso va a caer mucho más rápido. Entonces es importante que tu perro sea bastante rápido para agarrar el disco. Y si tu perro es un poquito lento, tira en contra. Eso va a generar que tú tires y el disco se levante un poquito para que el perro llegue. Así que tómenlo en cuenta. En este caso yo voy a utilizar, para estas condiciones climáticas, tengo dos opciones. Una que es con un disco Super Hero y con un Super Sonic y también con un Jaws. Entonces, ahorita voy a elegir este porque siento que es un poquito más pequeño y para trabajar con mi perro. Es muy importante que siempre, antes de que ya tiren con el perro, escauten la zona. ¿Qué quiere decir eso? Que tiren en línea recta o más o menos en la distancia que van a hacerlo para que puedan ver si hay hoyo, si hay algún desnivel, si hay alguna zona con pasto muy alto, porque eso podría afectar al perro. El perro ya no va viendo el piso cuando le lanzas un disco. El perro va viendo al frente y eso podría generar que se lastime. Entonces pongan mucha atención con el tema de tiren sobre esta línea. En este caso yo tomé una referencia de una línea que está pintada. Entonces tiré sobre esta línea y ya de ahí me fui para... Cada vez que yo recogía mis discos tenía que transitar esta línea. Eso quiere decir que de esa forma escauteé sabiendo que no había hoyos, desniveles, algo que me pudiera afectar la salud de mi perro. Ahora, recuerden que es muy importante cuidar la integridad del mismo. Vamos a tirar con este. ¿Ok? Ese, dámelo. Suelta, suelta. Quieto, quieto. Stay. Abajo, quieto. Ok. Vamos a trabajar con este. Es bien importante que empecemos de menos a más. De menos a más. Vamos a darle 10, 20, 30, 40 si se puede y un poquito más largo. Eso quiere decir que vamos a trabajar al menos ahorita 5 tiros. Damos la vuelta. Tiramos en corto para que el perro también empiece a adaptarse. Recuerden que también el perro no lo podemos agarrar de tan frío porque eso puede generar un problema. Ahí están 20. ¡Vamos! Vamos por 30. Uf. Bien. Y después vamos por 40. Vamos a ver qué tal. También nosotros vamos calibrando. Se supone que para esto nosotros ya tuvimos que haber tirado como una media hora antes para evitar cualquier problema. Me preparo, corre. Uh, bien. Bien. Vamos a tirar. Ahorita ya empeoró el aire. Empeoró mucho el aire. Vean. Eso quiere decir que voy a tener que tirar mucho más. Cuidado el disco para que llegue un poquito más lejos. Doy la vuelta. Corre. Bien hecho. Entonces vamos tirando de menos a más para que también el perro se vaya adaptando y de esa forma vaya trabajando mejor. Este lo vamos a tratar de tirar un poquito más lejos para terminar la serie. Si lo toma, terminamos. Si no lo toma, lo va a regresar y vamos a tirar uno a 20 metros para asegurar que el perro se quede con la imagen del último tiro, que sería un tiro atrapado. Para que así lo acostumbremos a atrapar, no a fallar. Que muchas veces trabajamos insistentemente y generamos que el perro falle más de lo que acierta. Corre. Tiro más fuerte. Bien. Y ahí voy a terminar con esa ronda. Traten de hacer mecánico su tiro. Traten de generar que siempre el perro vaya hacia la misma distancia. Bien hecho. Aquí voy a premiar con un poquito de jalón. Suelta. Eso. Trabajar con un poquito de jalón para que se motive el perro y de esa forma tenga mucho más efusividad por el tema del regreso. No voy a hacer más. Solamente fueron de 6 a 7 tiros. Normalmente en una competencia no pasan de 6. Así que no tiene caso que hagan rondas tan largas. Porque también su perro empieza a bajar la velocidad y se vuelve más lento. Porque sabe que le van a tocar muchas rondas o va a hacer muchos discos. Y entonces el perro también trata de dosificar esa energía. Lo mejor es trabajar rápido, conciso y bien para que el perro se acostumbre a que es un minuto pero a toda intensidad. Espero que este consejo les haya gustado. Espero que les haya servido. El perro ya tumbó la cámara por allá. Al ratito les pongo la imagen de cómo salió volando. Y bueno, pues me da un gusto enorme poder seguir creando contenido desde acá. Previo a la competencia que vamos a tener el 4 de septiembre. Con miras a pasar a la final el 5. Pero la verdad estamos muy contentos de poder seguir generando contenido para ustedes. Y seguir compartiendo todo esto que es una gran, gran aventura. Mi gente, los quiero mucho. Cuídense, suscríbanse, denle like, compartan. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Eso. Eso.